Cuando yo era niño, era muy distraído, y siempre me pasaba que cuando mi madre me decía las cosas que tenía que comprar, se me olvidaban. Mi técnica para no olvidarlo era ir repitiendo en camino a la tienda lo que tenía que comprar. Por ejemplo, huevo, tortillas, papá, huevo, tortillas, papá, y así iba diciéndolo hasta que llegara a la tienda. Pero un día, que me tocó ir a hacer un mandado, me encontré a un compañero de la primaria en el camino, y por saludarlo se me olvidó que tenía que comprar. Y ahí me ves todo menso regresando a mi casa a volverle a preguntar a mi madre qué fue lo que me había pedido que comprara. Y pues bueno, ya mi madre pacientemente me dijo lo que tenía que comprar. Y ahí voy de nuevo, de camino a la tienda, volviendo a repetir en mi mente lo que tenía que comprar. Básicamente, ese mismo compañero se llena exactamente al mismo punto donde me lo encontré, ya casi para llegar a la tienda. Y me para mi compañero y me dice, oye, ¿sabes qué nos dejaron de tarea? Y como de nuevo se me olvidó lo que tenía que comprar, por accidente, y sin pensarlo se me salió un p*** madre. Desde ese entonces, ese compañero no me volvió a hablar.